Esto es Meet the Hackers. ¿Cuál fue tu conexión inicial con la informática, después con la seguridad, después con el forense, que fue tu especialidad? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, yo soy bastante grandecito, así que arranqué prácticamente en el año 83, aproximadamente, empecé a trabajar en un importador de computadoras de PCs, compatibles, que eran portables, en realidad eran como unos balijones enormes, que tenían un monitor de 9 pulgadas de fósforo verde, y lo traía medio desarmado, y bueno, yo armaba, y ahí empecé mis primeros contactos con las computadoras, yo vengo del palo más del hardware, soy ingeniero electrónico, después con el tiempo, digamos, hice una maestría en tecnología informática, para tratar de abrirme un poco más, pero siempre me apasionó cómo funcionan las computadoras, y después eso se amplió un poco a cómo funcionan también las aplicaciones, y así fue cuando me empecé a meter un poco en todo esto, en paralelo, yo daba clases en el Instituto de Tecnología Orte, en un terciario, clases de arquitectura de computadoras, redes, que en ese momento eran sumamente disruptivas, estamos hablando de los años 90, 80 y pico, y bueno, a partir, digamos, de mi relación con otros docentes, empezó a aparecer la cuestión de situaciones en las cuales algunos profesores que también desarrollaban software se habían visto envueltos en algún conflicto por un software que estaban desarrollando y que no terminaban de entregar, y bueno, y se vieron envueltos en una maniobra de estafa, o por lo menos denunciados como estafa, y bueno, necesitaban a alguien que pudiera hacer pruebas sobre los sistemas, y bueno, en esa época estábamos hablando de sistemas operativos Windows NT4, y bueno, me empecé a meter en temas, digamos, periciales, sin saber nada de temas periciales, después empecé a estudiar cuestiones procesales para saber cómo moverme un poco en la justicia, y siempre me apasionó, digamos, tiene un contacto con todo lo que hace la audiencia, ¿no? Bueno, si bien no es núcleo directo de hacking, sí se requiere una pasión por, bueno, entender cómo funcionan las cosas, y entender cómo a partir de la actividad que se encuentra en un dispositivo electrónico de cualquier tipo, computadora, teléfono, internet de las cosas, cómo podemos de alguna manera explicar una situación, o contar una historia que pueda ser utilizada, en el ámbito judicial sobre todo, pero también para entender incidentes que ocurren, ¿no? Me encanta, me encanta, porque también tiene que ver con contar historias. Así es como medio empecé. Está buenísimo, porque, digamos, está buenísimo como lo contaste, porque tiene que ver con contar historias también, por más que sea algo técnico, algo que va al ámbito legal, etcétera, de todas maneras, hay una historia atrás que contar, para narrar, no sé, lo que pasó, los hechos, o lo que sea, es súper interesante. Y quiero preguntarte algo, incluso previo a eso, el tema de los fierros, la electrónica, o sea, ¿cómo la elegiste? ¿Ya sabías esto? ¿Venía del secundario? ¿Cómo fue la elección esa? Esto venía de chiquito, digamos, que a mí me gustaba agarrar, no sé, una plancha y desarmarla, hacer todo tipo de cuestiones con tecnología, y de hecho estudié en el industrial, soy técnico en mecanismos electrónicos, estudié en el Cuba, ahí en Cuba y Blanco Encalada. Nada, también fui testigo de, mi papá tenía un negocio de repuestos de autos, y él con un tiro trajeron una computadora Radio Jack TRS-80, que tenía un sistema operativo CPM, digamos, desarmada en módulos, y bueno, yo estaba ahí tratando de armarla y ver qué se podía hacer, la verdad que estaba maravillado con todo eso, así que el uso, digamos, de la electrónica, y toda la parte de análisis de señales, y ver cómo eso viaja en el cable, o cómo se almacenaba en un flop, y era una cosa que me desvelaba. Qué bueno, y además, me imagino también en esa época, y bueno, ahora también, creo que yo lo veo en la gente, y no todo el mundo entiende profundamente, yo también estudié ingeniería electrónica, y como que hay algo que a la gente, no se imagina lo que está pasando ahí abajo en el hardware, pero en esa época menos todavía, me imagino, como que debía ser como medio, hasta te diría, hechicería lo que vos estabas haciendo. Bueno, parecía hechicería en ese momento, muy pocas escuelas, había secundarias de electrónica, había un examen de ingreso, era muy difícil entrar, éramos muy pocos los que estábamos por ese lado, incluso yo fui a una industrial que el último año tuvimos un plan piloto, donde trabajábamos en una compañía, yo, digamos, fui a trabajar a IBM, a las oficinas que tenía en Paseo Colón, y nada, estudiaba de noche, el último año, digamos, 18 años, 19 años, una cosa realmente fantástica, y nada, y siempre me atrajo la tecnología, y siempre estuve atrás de eso. Qué bueno, así un fierrero de la primera época. Y después cuando ya empezaste, ahí, digamos, después de Orte, que te surgiste caso, que te empezaste a dedicar a la investigación, ahí ya tenías algún referente, o dónde encontraste, porque ahí medio que fuiste pionero, pues vengamos, ¿no? Yo siempre suelo decir que soy uno de los más viejos. De hecho, si bien había algún otro perito informático, digamos, venía más de la formación de sistemas, es decir, a nivel macro, a nivel de bloque, de cómo funcionaban las cosas, a mí me empezó a apasionar ese tema. A mí siempre me gustó salirme de lo estándar que hacía durante un tiempo, también, cuando era estudiante en la secundaria, trabajé en un hospital arreglando equipos médicos. Siempre me gustaba hacer alguna otra cosa distinta. Y entonces, por el lado de la electrónica, empecé a ver cómo podía aprender un poco de esto. Estamos hablando de los años 80, donde ni siquiera en Estados Unidos estaba asentado, no había ni siquiera muchas herramientas forenses, no había, digamos, ni mejores prácticas. Estaban las prácticas de unos pocos. Bueno, empecé a meterme en eso, en paralelo empecé a ver cómo manejarme en la justicia, porque eso sí ya había cursos de práctica procesal para otras especialidades de perito. Y bueno, de a poco fui trabando, digamos, contacto con empresas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Y así también me puse a ser, digamos, de alguna manera referente en las herramientas de hardware y software. Y mantuve una relación con ellos al punto que hoy en día, en mi estudio, representamos y vendemos tecnología también, que es sumamente específica y que, bueno, por ahí otras empresas que se dedican a soluciones de seguridad informática, digamos, más amplias, para un espectro más amplio, no les interesa meterse, porque además es como un nicho medio extraño, ¿no? Porque todo el tiempo va bordeando la cuestión procedimental y hay que saber cómo moverse más allá, digamos, de la cuestión de que, sí, por supuesto, uno tiene que saber de informática para hacer un peritaje informático. Así que, de a poco fui, digamos, compartiendo eso con mi actividad normal. Mi actividad normal era... Yo prácticamente soy independiente desde muy chico, también me casé muy joven y, nada, empecé a poner, digamos, una consultoría para reparar computadoras, cuando, digamos, nadie reparaba, o había muy pocos, y se ganaba, digamos, buen dinero. Después, cuando empezó a haber, digamos, mucha gente haciendo esto, me fui para el lado de las redes, me fui para el lado de la fibra. No por una cuestión económica, sino por una cuestión también de buscar algo, digamos, más interesante, más disruptivo, qué sé yo. Ahí encontraba yo un poco el placer. Así que, de a poco empecé a tomar más tiempo en cuestión de peritajes y de herramientas forenses. Empecé a viajar al exterior, a capacitarme. Y, bueno, más o menos, te diría que hace unos 15, entre 15 y 20 años, que dejé toda la parte, digamos, de soporte informático y me dediqué exclusivamente a los temas forenses, que es lo que hago hoy, ¿no? Qué bueno, qué fantástico, me encanta. Y la gente que te encontrás en ese camino, ¿de qué palo viene? ¿Viene más del lado, no sé, de las fuerzas? ¿Viene del lado informática? ¿También hay gente de electrónica? O sea, cuando llegan al mundo forense, ¿cuál es su adyacente? Bueno, llegan desde varios lugares. Al principio, nos encontrábamos con, bueno, los miembros de fuerzas de la ley, de fuerzas de seguridad, que son quienes hacen los peritajes informáticos en los casos, digamos, penales, donde el Estado es principal interesado en esa cuestión. En una gran proporción, digamos, sin formación, idóneos, muchos de ellos con mucha capacidad y mucho conocimiento. La idoneidad es una característica, digamos, en nuestro ambiente, en el ambiente de seguridad informática, vinculado a la inquietud y a la, digamos, al embole de estar sentado en una clase y escuchar algo normativo. Y uno quiere más, ¿no? Pero sí, también, obviamente, para ejercer, y esto puede parecer un contrasentido, pero para ejercer como perito informático privado, es decir, como perito de parte, o incluso como perito de oficio, que es el perito oficial, pero en causas civiles, tenés que tener un título universitario. Sin título universitario, digamos, aunque sepas un montón, con título universitario, y aunque no sepas nada, te podés inscribir. Así que empezó a haber cada vez más gente. Yo diría que en los últimos cinco o seis años se multiplicó, porque además, obviamente, cualquier investigación y cualquier caso hoy pasa por dispositivos informáticos. Entonces, se masivizó el concepto. Cuando yo hice mi primera pericia, allá por el año 83, en este servidor Windows NT, nadie sabía qué era. Nadie. Incluso los mismos policías estaban aprendiendo sobre la marcha. Recuerdo que esto lo hacíamos en un sucucho que tenían en el Departamento Central de Policía, en la calle Moreno. Era ir aprendiendo sobre la marcha. Tratando de decir, bueno, a ver, esto, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo lo puedo repetir? ¿Cómo puedo asegurar que esto sigue una línea argumental? Porque, como dijiste vos, hay que contar una historia, pero esa historia tiene que ser una historia sólida. Al punto tal que los peritajes informáticos son de las especialidades que tienen menos disidencias, menos diferencias. Porque lo que está, está. Las disidencias a veces se fabrican cuando uno escribe para causar, digamos, una impresión diferente en el que va a recibir eso, que normalmente es alguien que no entiende. Un juez o un gerente cuando estás analizando un incidente corporativo. Así que me fui volcando a todo eso y nada, es mi pasión y es mi día a día. Qué bueno. Ahí está bueno porque con lo que decías que ya trabajando con Fuerzas de la Ley, Policía, etcétera, hay mucho interesante ahí que me imagino que la gente debe pensar así, bueno, ¿cómo será? Y aparte apareció las películas, las series, si querés yo, que empiezan a aplicar conceptos y la gente empieza a ver y dice, ¡uh, qué loco eso! Entonces me imagino que mucha gente se debe acercar porque se imagina flashear CSI o una cosa así y te llegan con esas aspiracionales a veces. Sí, sí, sí. Además, también ocurre esta situación que mucha gente que está en informática y esto pasa, digamos, con la gente que le gusta el hacking, se cansa, digamos, de lo estándar, del next, next. Quiere algo más, quiere saber cómo lo rompo esto para entender cómo es. Y en informática forense pasa un poco eso porque un peritaje informático nunca es igual a otro. Aunque estemos viendo los mismos artefactos o el mismo tipo de pericia, todos son diferentes. Entonces ahí tenés, digamos, un ambiente un poco más movedizo que es un poco lo que nos excita a nosotros, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. No, totalmente. Y crees que la gente también se fue interesando más más allá de que se masificó y apareció más necesidad porque más dispositivos móviles, etc. ¿La gente se acercó más o siempre más o menos se mantuvo a un ritmo estable el crecimiento del ambiente? ¿Cómo fue? A ver, la gente se fue acercando cada vez más porque además empezaron a haber mayores ofertas de capacitaciones porque cuando yo empecé con esto tuve que ir a tomar capacitaciones afuera, no había nadie que pudiera dar un curso de esto. Esto ha empezado a crecer a partir de la motivación que da algún contenido de este tipo. No es masivo, sigo diciendo es un nicho, pero el crecimiento es importante año a año. Yo siempre tengo un parámetro que es, yo doy clases en la maestría de seguridad informática en la Universidad de Buenos Aires y desde que empezó esa maestría, ya no recuerdo cuánto, pero debe ser unos ocho años fácil, y todos los años se van sumando alumnos que les va interesando el tema y que después me los cruzan tribunales o que terminan siendo colegas. Van creciendo en un porcentaje pequeño, reitero, no es masivo, pero sí hay interés. Interés por entender cómo es eso y cómo se puede ayudar a contar esta historia, que me gustó eso de contar una historia con solidez, con fundamento. Y además, como es un nicho, la realidad es que no somos tantos. Entonces, también es una salida laboral importante porque, digo, no somos tantos y de repente los honorarios son por ahí más elevados que en otro área donde son muchos. Digo, ninguno de los que estamos en esto apasionados lo hacemos por eso, eso está clarísimo, pero por supuesto es un ingrediente más, ¿no? Totalmente. Y a la gente que se acerca, vos también viéndolo del lado de la docencia, etcétera, ¿qué es lo que ves que más le cuesta técnicamente, especialmente, me imagino, la pregunta, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué le cuesta más entender o qué temas son más ásperos? ¿Hay algo que encontrás que es más difícil? Sí, yo creo que una de las cosas que más cuesta es un poco la interfase entre lo técnico y lo legal. Si bien nosotros no somos abogados, tenemos que seguir normativa determinada. Entonces, seguir esa normativa implica de alguna manera entender cómo funcionan esos procesos, nos guste o no, tenemos que acondicionarnos a eso. Entonces, muchas veces, especialmente gente que viene con muy buena formación del lado de la seguridad informática, que sabe cómo hacerlo todo, pero sin, digamos, pasarlo por el tamiz de lo procedimental, que lo procedimental cambia de jurisdicción a jurisdicción y de país a país. Puede pasar esto, incluso de fuero. No es lo mismo los procedimientos en el fuero penal que en el fuero civil. Entonces, eso quizás es lo más difícil, porque ahí sí hay que de alguna manera acomodarse y amaestrarse a seguir ese tipo de normativa. Y una de las cosas más difíciles que más cuesta en esto, que más me costó a mí también, y hoy en día también tengo cierta, digamos, cierta fricción con eso, es toda la parte, digamos, de producción de informes. Porque el informe pericial, como el informe de cualquier tarea que hagamos, de cualquier auditoría o de cualquier evaluación que hagamos, tiene que ser un informe que tiene que cumplir básicamente con la característica de ser sólido técnicamente. Pero en el caso de un peritaje informático, el que lo va a leer es un juez, un fiscal, el gerente que no entiende nada. Entonces tenemos que traducir eso y llevar sin perder la solidez, llevarlo, digamos, a un lenguaje que se entienda. Y eso es un ejercicio. Por supuesto que para muchos es natural. Yo tengo colegas que son brillantes en todo lo que es la creación de los informes. A mí me ha resultado más, digamos, la práctica y las horas de vuelo, como yo digo. Y obviamente me gusta mucho más ponerme a procesar, trabajar, encontrar los artefactos, poder explicar la historia que sentarme a escribirla y a contarla. Porque la tengo que contar con ese tipo de lenguaje y además eso probablemente va a ser evaluado por un tercero que no está interesado en esa pericia y que la quiere hacer caer. Entonces yo tengo que ser lo suficientemente claro para que eso pueda ser repetible, entendible y bueno, muchas veces me cuesta. En general a mí me cuesta mucho sentarme a escribir un informe. Procrastino con lo que venga. Pero tengo la particularidad, no sé si buena o mala, simplemente soy así. Ahora cuando me siento porque tengo que hacerlo y tengo un vencimiento porque acá tenemos muchas veces vencimiento, ya sea con el cliente o con el juzgado, yo me siento y sale como un tiro. Pero lo que me cuesta es eso y al general de alumno le cuesta eso, llevarlo. ¿Por qué? Porque la pericia informática o la informática forense requiere, digamos, de la combinación de ambas cosas. Todo lo que es subjetivo y exacto de la informática con lo que es subjetivo del derecho. Y eso es lo que nos cuesta, ¿no? A nuestras mentes cuadradas. Ingenieros, licenciados o sin títulos somos estructurados en ese sentido. Claro, claro. Muy interesante. Posta, pensé que me ibas a salir con algún tema técnico que decían esta cosa es la que más cuesta, pero tiene mucho más sentido que está diciendo de unir estos mundos. Es que la cuestión técnica, obviamente, a veces tenés problemas en los cuales la cuestión técnica digamos, te traba. Porque el perito informático, como cualquier especialista en informática, tiene que saber de informática pero no puede saber de todo. Entonces, tiene que tener metodología y tiene que tener formación. Por eso yo insisto que la formación de base es muy importante si bien entiendo que mucha gente queda fuera por no tener un título universitario y no es que esté haciendo una apología de lo lindo que es el título universitario, la universidad, la facultad te da esa mentalidad para poder abrirte. Vos imaginate que yo estudié en la facultad de ingeniería hace 30 años. Hoy prácticamente no existe nada de eso. Los primeros sistemas informáticos que yo vi corrían en una IMPC, NMS2S. Entonces, no existe absolutamente nada de eso. La formación de base te permite a vos sentarte y entender. Y una cosa que digamos es común al ámbito de la seguridad informática, quizás no de otras especialidades informáticas, es hay que estudiar todo el tiempo. Todo el tiempo. Leer, ir a cursos, capacitarse, todo cambia de manera dinámica. Y encima tener un rato también para hacer tus propias investigaciones, tus pruebas de concepto, es un trabajo. No, totalmente. Y esto es una de las cosas que más trato de transmitirle, transmitir en las aulas, etcétera, esto de que, nada, por ahí uno cree que, bueno, me aprendo esto y medio que ya está, me leo estos libros y hago este curso y bla. La realidad es que eso, ningún sueño hoy en día, más en informática, en electrónica, en sistemas en general, ya todo el tiempo va a estar estudiando. Me imagino vos de eso habrá enfrentado esto desde el principio, incluso, me imagino en el Gustavo de hace, 20 años o más todavía, pensando en, me tengo que ir a Estados Unidos a estudiar tal cosa o a tomar tal curso, ¿cómo fueron esas primeras decisiones? Porque, tipo, ¿era obvio que era por ahí o te la jugaste? ¿Cómo fue? Un poco me la jugué. Tengo que reconocer que mi esposa me impulsó a todo eso. Yo me maravillé cuando empecé a ver lo que se podía hacer y la información que se podía obtener en las primeras pericias. Imagínate que en esa época ni siquiera sabíamos que la información digitalizada en un medio magnético persistía. Casi no había aplicaciones para eso y yo me empecé a maravillar y cuando empecé a tener la posibilidad de, en algunos casos, como te decía, yo trabé contacto con algunas empresas afuera y ellos me ayudaron a ir a algunos eventos o a algunas capacitaciones que, como todos saben, las capacitaciones en el exterior son muy costosas sin contar el viaje y la estadía, ¿no? Y ir a una conferencia en los Estados Unidos o ir a tomar un curso del SANS son miles de miles de dólares. Entonces, y más hace 30 años cuando, digamos, 30 años en la vida de uno cuando uno recién está empezando. Así que, obviamente, no podía hacer todo pero empecé de a poco, tampoco había la virtualidad que tenemos hoy, sí tuve apoyo de mi mujer y con eso yo empecé a recorrer ese camino a ver qué era lo que pasaba y cada vez que iba a uno de esos eventos volvía más excitado todavía. Claro, claro. Al punto tal de que yo, digamos, yo normalmente antes de la pandemia tomaba un curso en el exterior por año iba a uno o dos eventos también para hacer comunidad porque la comunidad es importante en esto. Todos los años iba, bueno, desde diciembre del 2019 que no volvía a ir incluso uno de los roles que yo tengo es la capacitación oficial en un par de herramientas que tengo y nada, todo eso medio desapareció, se volcó a la virtualidad, yo particularmente no me siento tan a gusto con la virtualidad, la experiencia educativa no me resulta tan agradable, entiendo que es muy bueno para todos, yo mismo he sido alumno de algo virtual, pero no me siento cómodo yo enseñando virtualmente, la interacción no es la misma, pierdo mucho contacto, me da mucho más trabajo y el tema es que bueno, nada, estos últimos dos años ha ido creciendo muchísimo y yo he empezado a bajar, también estoy en la facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires formando abogados en posgrados relacionados con evidencia digital, con derecho informático y fui dejando clases, a veces me cuesta porque me gusta y porque bueno, nada, tengo relación con muchos y me cuesta decir que no, pero bueno, es difícil, es difícil. Ahora estoy cruzando los dedos, tengo un curso incluso con pasaje y todo para dictar en octubre y veremos ojalá que se pueda hacer de a poco creo que es importante la interacción y sobre todo en los temas estos de peritaje y de informática forense muchas veces se tratan temas que son confidenciales en una pericia pasó esto en la otra sobre todo si estás con fuerzas a mí me ha tocado capacitar en otros países latinoamericanos a militares o a unidades de inteligencia y los temas que se tratan son temas que no podemos hablar digamos así libremente entonces eso requiere de una interacción importante normalmente los cursos que doy son de cuatro días y el primer día es hasta que empezás a aflojarte entonces la virtualidad es más difícil pero bueno uno se va acomodando como puede totalmente coincido con vos en que a mí la virtualidad me ha hecho que me cueste mucho más estar ahí atrás y yo soy muy del presencial tiene muchas cosas muy interesantes podemos federalizar algunas cosas y hacer que lleguen a muchos lugares pero después en algún punto necesitas algo de contacto en esa energía física que está buena y me imagino que en algunos trabajos obviamente es diferente que otros ¿cómo fue estos últimos dos años de trabajo en tu caso? ¿Hubo algo virtual que hayas podido hacer como trabajo? Bueno al principio como muchos me quedé casi sin trabajo porque a ser profesional independiente ocurrió digamos la combinación de la virtualidad con la situación económica del país de que no se vendieran herramientas no podía dar cursos de capacitación no había peritaje porque el Poder Judicial lejó de trabajar y de repente me encontré con que un par de meses no tenía ingresos entonces empecé a armar unos cursos muy cortitos y muy económicos para abogados y después la cosa empezó a moverse un poco más y la realidad es que la virtualidad trajo un montón de incidentes informáticos hoy por hoy hay muchísima demanda de peritos informáticos todo el mundo está conectado virtualmente y no siempre la conexión es una conexión digamos positiva a veces hay incidentes digamos no solo provocados como puede ser un fraude muchas veces ha pasado digamos de que gente se ha tenido que empezar a conectar a sus compañías a sus empresas donde trabajaban empresas que no estaban preparadas no había nada armado no había acceso RDP no había VPN y de repente no había computadora y uso la computadora de mi hijo que la usa para los jueguites que de repente tiene otras vulnerabilidades y eso fue generando un montón de inconvenientes y situaciones que se empezaron a digitalizar asambleas de accionistas que se hacían por Zoom y después había que confirmar si había dicho o no había dicho eso hizo que el trabajo se multiplique los peritajes algunos muy pocos se hacen virtualmente sobre todo los del ámbito civil yo hago muy poco civil yo en general estoy más orientado al ámbito penal y nada voy a la gendarmería voy a la prefectura voy a la policía nos cuidamos tenemos protocolos pero tenemos que hacerlo dentro de de las posibilidades es difícil porque la realidad es que el poder judicial no está trabajando en un régimen como todo el mundo cuesta volver a trabajar todos están cómodos en sus casas si cuando hay presión del poder judicial sobre los peritos de la policía o de la fuerza que sea bueno ahí se tienen que mover y ellos sí están trabajando así que la virtualidad cambió muchísimo nada cursos así largos no he dado voy a dar uno la semana que viene en un horario corrido porque es para bueno para el horario del pacífico es para otro país así que voy a estar dando un curso digamos Buenos Aires de 13 horas a 21 sí loquísimo pero bueno nada yo voy a merendar cuando ellos almuerzan la dinámica y vamos a ver cómo me resulta yo creo que no me voy a sentir muy a gusto y le dejaremos el lugar a otra gente ¿y en qué en qué cosas sí le sacaste el jugo a la cuarentena de estar en casa ¿encontraste alguna vuelta en la que te haya dicho esto lo aproveché a full o fue todo para atrás? no, no fue todo para atrás porque justamente lo que estoy criticando también permitió como dijiste vos llegar a un montón de cursos que antes eran solamente presenciales tenías que viajar no sé a Las Vegas o a Orlando o tenías que ir a Europa y ahora lo podías tomar en línea y además lo que pasó mucho al principio es que muchos bajaron enormemente de precio incluso algunos gratuitos había cursos que no sé de repente no sé valían 800 dólares y por un mes eran gratis y entonces vamos para adentro o un curso que valía 3.000 dólares pasó a valer 1.000 nada yo como estudiante tampoco me gusta pero me resulta yo no tengo problema para enfocarme y tratar de aprovechar y nada si dentro de todo tenés una conexión más o menos buena de internet se puede zafar el problema es que la mayoría de estos cursos requieren no solo la presencialidad por el contacto con el alumno sino que tiene mucho contenido práctico hay mucho procesamiento de evidencias y trabajo que tenés que hacerlo en una computadora entonces cuando yo lo estoy dando presencialmente hay momentos en los cuales los alumnos están trabajando y yo estoy circulando por las mesas eso se traduce ahora que lo tengo que hacer ellos lo hacen en máquinas virtuales en AWS y yo me tengo que ir conectando pero no deja de ser algo positivo el acceso a ese tipo de contenido el rato me cuesta encontrarlo está bueno está bueno aparte obviamente son ciclos pero mirando para atrás hace un montón de tiempo que le vas siguiendo el ritmo a tu propio ámbito a tu propio ambiente y encontraste algún otro momento en el que haya sido así que mucho trabajo poco trabajo según en la época argentina o en una época en particular tipo 2001 exactamente 2001 cuando hubo crisis económica prácticamente todos los trabajos cayeron a cero y también empezó a levantarse del lado de la capacitación porque la gente empezó a invertir en capacitación en el sentido de que bueno no hay tanto trabajo bueno invierto unos manguitos en capacitación para cuando haya trabajo siempre en general en esos dos o tres momentos que he tenido la cosa empezó a repuntar por el lado de la formación de la capacitación en ese caso en esa época no teníamos virtualidad ni siquiera digamos a nivel de los grandes cursos internacionales cosa que sí después hubo digamos no por la pandemia antes de la pandemia uno podía tomar un curso a demanda digamos totalmente asincrónico o había cursos live sincrónicos ya hace cinco o seis años que el costo era muy similar solo que no tenías que viajar y lo podías hacer en tu oficina pero ese también fue un momento bisagra yo me acuerdo también en algún otro momento con dificultad económica que yo daba clases en el instituto en el terciario de la noche la matrícula de alumnos aumentaba teníamos mucho más alumnos por la cuestión digamos económica y ahora bueno por supuesto la oferta es impresionante solo en temas forenses que antes por ahí enganchabas uno o dos cursos por año ahora hay diplomaturas por todos lados dando buenas algunas muy buenas mirá vos qué interesante y para dónde crees que va el ámbito en general va para el lado de más herramientas más tecnología o sea quién va ganando entre el gato y el ratón de que tenemos en la seguridad viste siempre tenés el que hace el que deshace que quiere romper cómo viene hasta ahora el partido cuando vos querés averiguar sacar evidencia romper cosas para encontrar qué había adentro quién viene ganando la pelea la pelea la ganan siempre los desarrolladores porque las aplicaciones las aplicaciones van cambiando todo el tiempo entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo sabiendo cómo funciona qué artefactos y dónde deja información una aplicación determinada mañana cambió no sé una versión una mínima versión y al tipo se le ocurrió que en vez de tenerlo en un SQLite lo quiere en una base de datos distinta con otro formato y vos tenés que enterarte de eso entonces por eso es importante también en el tema de crear comunidad de tener foros donde intercambias información y ahí es donde vos digamos podés mantenerte actualizado y a las herramientas les cuesta les cuesta digamos seguir el ritmo con todo esto porque las herramientas herramientas son pero vos podés usar una herramienta que tiene un par de años en esto te va a requerir de más esfuerzo tuyo lo que no está mal la herramienta más actualizada vos la vas a poder usar digamos con menos esfuerzo es como no sé tener un monopatín o tener un vehículo automático ahora independientemente de la herramienta vos tendrías que saber lo que estás haciendo aquí en Forense hay mucho de aprovecharse de una herramienta que es automatizada y en la cual yo aprieto un botón pum 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 sale todo sin entender de dónde sale funciona para encontrar esto pero después te plantea un problema cuando vos tenés que sustentar tu informe porque tarde o temprano vas a tener que ir a declarar en un juicio o vas a tener algún tipo de planteo y vos tenés que poder poder explicar de dónde sale eso esto no quiere decir que no usemos las herramientas automatizadas porque el volumen de lo que tenés que procesar te requiere que te des vuelta y aprietes el botón pero que sí sepas de dónde proviene por eso muchas veces cuando uno está trabajando en un caso tiene que digamos producir el informe y tiene que tener notas de costado que tiene que conservar durante mucho tiempo porque puede ocurrir que te citan a declarar no sé tres cuatro años después de un hecho y no sé te tenés que acordar yo con tantos casos con más de 60 años ya no me acuerdo entonces tenés que ir a eso a recordar y entonces tenés que volver a entender qué es lo que hiciste y quizás el escenario cambió ahora con lo cual tenés que tener acceso a esas herramientas viejas o entender cómo las herramientas nuevas lo fueron cambiando hay un desafío todo el tiempo de gato y ratón porque en realidad las herramientas muchas veces lo que hacen es encontrar la manera en que la aplicación o el artefacto forense queda en el dispositivo y a veces es algo que el fabricante no le presta atención el caso típico son los móviles en los móviles todo lo que tenga que ver con con bloquear con cifrar con asegurar contenido muchas veces sabemos que hay vulnerabilidades y esas vulnerabilidades son justamente las que las herramientas aprovechan para poder entrar a ese dispositivo para poder sacar la información que de otra manera vos no podrías sacarla si eso estuvieras digamos más securizado entonces es posible que con una actualización del sistema operativo o con algún cambio en el hardware en otro modelo ya no podés usar eso mismo así que es esa carrera muy bueno y súper interesante y aparte que todo requiere se queda muy claro que todo requiere actualización constante leer informarse etcétera y eso me lleva a otra pregunta vos ¿cuáles son tus fuentes principales de información? ¿por dónde te informas principalmente? ¿te llegan newsletters redes sociales personas instituciones ¿dónde vas? a ver mi fuente primaria hoy en día por ahí no es muy académica ¿no? pero es Twitter porque Twitter me permite a mí vincularme con todos los gurúes con la gente que sabe de todo esto la gente que yo admiro con mis mentores y entonces ahí voy leyendo y me voy enterando de lo que hay por supuesto eso después te deriva o a trabajos o a papers a información de mayor calidad también suelo comprar libros más cantidad de la que puedo leer digamos yo como normalmente prepandemia viajaba dos o tres veces fuera del país y un par de veces eran Estados Unidos digamos yo me compraba libros en Amazon y me los mandaba a un casillero y volvía con un montón de libros tengo algunos están esperando turno o alguna cuestión para que los tenga para leer así que nada y afortunadamente el viajar a eventos a congresos me ha permitido conocer gente que de otra manera no hubiera conocido que son los verdaderos actores de esto digamos los referentes a nivel mundial y con muchos de esos entablar contactos y poder digamos ampliar conocer sus investigaciones o frente a algún caso donde yo encuentro alguna cuestión que es muy novedosa y que requiere una prueba de concepto y que él ya hizo algún trabajo poder contactarme muchas veces me ha pasado que al ir a un congreso veo el trabajo de alguien y eso me abre la cabeza sobre técnicas que por ahí son técnicas medio experimentales pero que si las puedo repetir y las puedo documentar bien y puedo dar certeza de eso tienen valor interesante muy bueno mi fuente siempre ha sido digamos viajar y ponerme en contacto con eso y también todos los días ver que escribe la gente digamos yo soy bastante activo en Twitter el 80% el 70% tiene que ver con temas forenses también hay boludeces todo el tiempo pero me parece que es un gran elemento después también coordino con un con un colega y amigo mexicano Andrés Velás que es muy conocido también en la comunidad de informática y de seguridad informática forense y seguridad informática ya lo vamos a traer ya lo vamos a traer arroba cibercrimen tenemos un foro de informática forense medio cerrado en el sentido de que los invitamos a la gente que conocemos no hace falta que sean amigos pero sí que conocemos que están de como decimos nosotros de este lado del mostrador porque también hay mucha gente aprendiendo estas técnicas para bueno para generar artefactos antiforense para complicarnos la vida a nosotros entonces nos ha pasado y pasa muchas veces en eventos internacionales de repente cruzarte con gente de dudosa reputación así que tenemos un foro interesante donde intercambiamos también mucha información sobre eso mirá vos que bueno hace rato hace un tiempo había hablado con Andrés que me había llamado también para una entrevista y es un gran referente es un crack y bueno para ir cerrando te quiero hacer una pregunta relacionada con algo que tocamos bastante tangencialmente pero en el que vos estuviste muy vinculado que es del lado del educador y de nuevo la gente se acerca es muy probable que asumo que la mayoría debe saber con quién se encuentra debe saber quién sos o sea no creo que diga bueno vamos a conocer al profe no sé ni idea quién es y si está entrando en el tema es muy probable que haya leído algo etcétera y cuando se encuentran en esa situación de empezar cuando están arrancando de cero ¿cuáles son tus primeros consejos generales? antes de empezar metete con técnicas consejos generales que le das si se quieren meter en el ámbito y quieren hacer una carrera a largo plazo ¿qué les decís? apasionarse apasionarse con lo que hacen no sólo con lo que estudian sino con lo que hacen en general en la vida le tiene que gustar como bueno todos los especialistas de seguridad informática no es un operador de un sistema informático digamos que cumple un horario esto no tiene horario es 24-7 y aún cuando estamos acostados mirando la tele o compartiendo con algo de la familia es lamentablemente es la pasión lo que nos mueve así que nada si hay pasión y hay constancia el resto viene buenísimo buenísimo creo que y como para ir cerrando también creo que es una de las cosas que vos naturalmente has sabido contagiar por lo menos yo te conozco hace unos un poco menos de 15 años aproximadamente y siempre has podido contagiar esta pasión de una manera totalmente transparente y llega automáticamente es imposible escucharte y que no transpires forense y amor por los fierros y todo así que es un honor para todos los que estemos escuchados en clase en conferencias etcétera y hemos leído etcétera así que te quiero agradecer muchísimo por esta charla aprendí un montón sigo aprendiendo mucho de vos aprendí una bestialidad de vos no te imaginás más incluso con las cosas de redes sociales incluso con la foto de cafecitos en cualquier lugar todos aprendemos de saber dónde está el otro qué es lo que hace cuál es su estilo yo también me informo mucho por redes sociales así que para mí siempre es un placer charlar y estar en contacto con vos así que te quiero agradecer un montón por esta charla no al contrario a mí me encanta compartir también tengo el espíritu me gusta y si veo a alguien que se apasiona permanentemente gente que hizo cursos conmigo que estudió en la facultad conmigo me contacta seguimos muchos de mis discípulos hoy me los encuentro enfrentados en un juicio y para mí la verdad que es una alegría realmente digamos que crezca todo esto digamos mi objetivo es ese me gusta lo que hago y quiero contagiar a la gente así que bienvenido yo también te agradezco esta charla digamos descontracturada está bueno también así que bueno buenísimo entonces te agradezco muchísimo Gus nos vemos la próxima señoras y señores Gustavo Presman nos vemos nos estamos viendo la próxima la próxima vez chau 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 chau